Estoy con la chorrera de la Plata Huila Esto queda acá en el Carmelo, en la vereda del Carmelo Muchos creemos que solo hay una cascada en la Plata Huila Esto es una de las maravillas de la Plata Huila, en la chorrera del Carmelo De la vereda del Carmelo Muchos creemos que solo hay una cascada en la Plata Huila Que es la azufrada, no conocemos lo nuestro Lo que nos perdemos Estamos plata y plata conociendo en otras partes Porque no conocemos lo nuestro Acá sin plata, con poca plata se puede venir y pasar y disfrutar Como disfrutamos en otras partes Es hora que tengamos un museo para que nos enseñen Y nos digan que es lo nuestro Cómo se llega Huele muy bonita Cómo se llega No, no, no 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 No